Hola para todos los seguidores y visitantes de la página web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a un método novedoso de construcción de placas de circuito impreso con material de reciclaje. Ya conoceréis las placas de circuito impreso clásicas, las de agujeros taladrados que llevan una línea de cobre para realizar las soldaduras, conoceréis las placas, las PCB de fibra de vidrio, las de baquelita normales, pero supongo que no habéis visto, yo al menos no lo he encontrado por ningún sitio en internet, las placas de circuito impreso realizadas en material plástico reciclado. Este plástico está reciclado de una botella de las que desechamos, por ejemplo de suavizante, de líquido para limpiar en la lavadora, cosas por el estilo, una botella de PET. He estado buscando por la red, por internet y no he encontrado placas realizadas con material de reciclaje de tipos similares a este. Por lo que quiero fechar el tema como 9 de junio de 2013, momento en el que aparecen en Youtube las primeras placas realizadas con material plástico reciclado. Es un método muy sencillo de construcción de una placa PCB, como vais a ver a continuación en el vídeo, muy barato, se puede construir una placa en media hora o mucho antes, incluso, dependiendo de la habilidad que tengamos, y creo que puede ser un método novedoso y que puede ayudar a muchos a perderle el miedo a la construcción de placas de circuito impreso de electrónica, ya que muchas veces la construcción de la placa PCB con fibra puede darnos unos pequeños reparos, ya que implica un coste mayor, tener que perder más tiempo y tener que taladar, etc. Es un tema que nos puede llevar, sobre todo, más tiempo y un coste mayor. De esta manera vais a ver que es muy sencillo y muy fácil de hacer. Vamos a proceder a ver cómo lo haríais. El primer paso que realizaremos para el diseño de nuestra placa de circuito impreso con material reciclado es tener el esquema del circuito. Este es uno sencillo que vamos a montar. Tenéis el esquema en la página web ReparaTúMismo, en la sección electrónica, y, bueno, es un comprobador de la resistencia de una plancha eléctrica y comprobador de la derivación a masa, si la misma existe. Ya lo habéis visto como lo he montado en otro vídeo, en plan componentes al aire. En este caso lo vamos a hacer con un sistema que considero puede ser novedoso, sencillo, barato y al alcance de todo el mundo en cuenta electrónica. Diseñar una placa de circuito impreso muchas veces puede ser complicado o no puede estar al alcance de todo el mundo, pero este sistema es un sistema universal al alcance de cualquiera. Como materia prima vamos a utilizar una botella de plástico, de las que normalmente utilices en casa y vais a tirar. Yo en este caso he utilizado una botella de líquido de la lavadora desuavizante, sencillamente porque la misma es plana y nos permite poder diseñar perfectamente encima de ella, poder dibujar. Aquí tengo ya una que le he quitado la etiqueta y para proceder al diseño del circuito comenzaremos. Resistencia de la siguiente manera. Vamos a empezar. Ya que tenemos los componentes vamos a ir dándoles a cada uno la medida adecuada. Resistencia de 1 giga. Resistencia de 10K, la vamos a colocar al lado. Resistencia de 220K, la vamos a colocar en la parte de arriba. Poco a poco vamos diseñando y dibujando todos los componentes en nuestra botella de plástico. Base del transistor. El transistor ya os he comentado en otros vídeos que es emisor, base, colector. Por lo tanto, la unión con el esquema. Patilla, patilla y patilla. El emisor lo llevamos a la resistencia de 1 giga. Por lo tanto, alargamos la resistencia y lo unimos por aquí. La salida la llevamos a un diodo. LED. Lo muevo en medida aproximada y ahí la tenemos. A su vez, se lleva una resistencia de 820. Ya que no queremos alargar excesivamente la placa, la colocaremos por aquí abajo, unimos, y colocaremos y colocaremos el otro terminal aquí arriba, por ejemplo. Esta resistencia de 220 MB tiene una salida para un terminal y el diodo sale para un terminal que irá con un cable. Aquí el otro terminal que va unido con el positivo de la resistencia. Para no alargar más el vídeo, poco a poco vamos diseñando la placa de circuito. Aquí la veis y vamos dibujando paso a paso los diferentes componentes que lleva el circuito. Una vez tenemos completamente dibujada nuestra placa de circuito impreso, he colocado algunos valores a nivel orientativo, también tenemos la opción de coger un rotulador más fino y haberlos indicado, pero bueno, siempre tenemos el esquema. Ahora, el siguiente paso será encuadrar la placa para recortar la misma. Utilizamos un regla, un rotulador un poquito más fino, a fin de encuadrar la misma, y que podamos hacer un corte más o menos recto. Si queremos sujetar la placa a algún punto, dejaremos los lados un poquito más largos, tenedlo en cuenta, si no, no tendréis como sujetarla a posteriori, y a la hora de recortar, como todo, tiene su pequeño truco. Cuidamos un poquito más. Para recortar, en lugar de cortar así y así, por ejemplo, lo que debemos hacer es recortar los dos lados longitudinales y posteriormente recortamos uno, podemos sujetar el plástico y recortamos el siguiente. Así que vamos a ver cómo lo haríamos. Como es un plástico relativamente blando, se corta muy bien. El cúter se hunde con facilidad. Si nos pasamos un poco, luego lo retocaremos. ¿Veis lo que comentaba? Al haber conectado los dos lados, podemos trabajar con facilidad, ya que no se nos hunde la pieza. Aquí tenemos prácticamente ya nuestra placa de circuito impreso. y ya la tenemos a punto de acabar de retocar con una tijera los lados. Como veis, para poder soldar posteriormente los cables, se ve con total facilidad. Y ahora, el siguiente paso es taladrar la placa. Una vez recortada nuestra placa, el tercer paso que vamos a realizar es el taladrado de los agujeros de la misma. Como consejo, apoyaros en una madera para evitar accidentes, para que no os pinchéis con la broca, no os agujeréis un dedo. Si tenéis un gato de los utilizados en taller, mejor, ya que os permitirá sujetar la placa con facilidad. Y si no, pues sujetándola con celo o unas pinzas, también se puede hacer. Todo son maneras de buscarte cómo hacerlo. Vamos a utilizar una broca de un milímetro. Son prácticamente como una aguja. Podéis utilizar también una broca de uno y medio. Dos a lo sumo, pero ya son agujeros bastante grandes. Por lo tanto, cuanto más pequeño utilicéis la broca, mucho mejor quedará el agujero, más estético. Conocamos la misma. No la coloquéis, que sobresalgue excesivamente, ya que si no, se parten con facilidad. Y vamos procediendo a realizar los diversos agujeros. Como el plástico es muy fino, sencillamente basta pinchar suavemente para que quede realizado el agujero. Poco a poco los vamos realizando todos. Para los agujeros donde tengamos que meter cables, que serían la parte superior y la parte del portapilas, es aconsejable realizarlos en lugar de con una broca de un milímetro, con una de uno y medio o de dos, para que el cable pase con facilidad. Lo mismo que para los terminales de la resistencia ajustable, ya que son más gruesos, que los terminales de una resistencia. Poco a poco vamos taladrando toda la placa hasta llegar a la resta. Ya tenemos la placa taladrada. lo siguiente que haríamos sería si han quedado algunas rebabas de plástico quitar las mismas con cuidado y procedemos al siguiente paso que es el taladrado o la colocación mejor dicho de los componentes en la placa. volvemos a coger el esquema y vamos colocando componente a componente donde va cada uno. Resistencia de 10K vamos doblando los terminales de la misma y vamos insertando cada componente en su lugar la he medido un poquito corta ahora mejor colocamos el transistor la resistencia de un giga esta hay que quitarle un poco de estaño que sobra colocaremos otra por ejemplo colocaremos el diodo y poco a poco vamos insertando todos los componentes ya están insertados todos los componentes en la placa y ahora el siguiente paso es el de la soldadura por la parte posterior para la soldadura lo que haremos es pelar un trozo de hilo rígido por ejemplo el hilo utilizado en telefonía va bastante bien para esto pelamos el mismo se ha partido por lo tanto hay que volver a estirar y volver a pelar y procederemos a ir soldando el mismo paso por paso realizando todas las uniones que vemos que tiene la placa ponemos un poquito de estaño en uno de los terminales estañamos el hilo unimos unimos el siguiente punto este es el puente de la resistencia ajustable por lo tanto llevamos el cable aquí realizamos la soldadura podemos cortar el cable ya que pasamos a otro punto realizamos otra de las uniones aquí poco a poco es ir realizando todas las uniones que normalmente en una placa de circuito impreso ya tendríamos hecho con material de cobre como aquí no lo tenemos debemos realizarlo con cablecito rígido es una tarea un poco más laboriosa pero podemos conseguir el mismo efecto exactamente que una placa de circuito impreso voy soldando y veréis como continúa el vídeo una vez ya con toda la placa con los componentes insertados y soldados colocados los cablecitos para unir las diferentes pistas el siguiente paso ya es colocar la parte de cableados para la parte de cableados como los agujeros eran un poco pequeños los realizados con la broca sencillamente con un cúter he agrandado los mismos para dejar paso a los cables que van a ir soldados si la placa fuera de fibra o de baquelita hubiera sido bastante complicado pero al ser de plástico agrandar el agujero con el cúter es extremadamente sencillo procederemos según el esquema a conectar los dos terminales donde irá conectada la plancha el enchufe mejor dicho el enchufe aunque parezca mentira que el plástico tocaría quemarse con facilidad la verdad es que el mismo aguanta bastante la temperatura si nos pasamos calentando claro que se quemará como cualquier plástico pero ha sido un descubrimiento bastante grato el ver que este tipo de plásticos aguantan muy bien la temperatura y podemos tener un material perfectamente útil para realizar nuestras placas de circuito impreso este cable se resiste un poquito y ya solamente nos quedan los dos cables del interruptor recordad recordad que en un vídeo anterior ya os expliqué todo el esquema del circuito ya lo montamos con componentes al aire por lo que en esta ocasión no me voy a enrollar en volver a explicar lo mismo veis el vídeo anterior y lo tendréis más claro de todas maneras en la página web colgaré también el esquema por si lo queréis realizar pero lo dicho el cometido de este vídeo realmente no es montar este pequeño detector o comprobador sino que el cometido es que veáis como realizar una placa de circuito impreso con otras opciones que tenemos recortaremos todos los cablecitos que cedan de medida como último paso daremos un repaso a la placa que no nos hayamos dejado nada y ya tenemos nuestra placa completamente terminada vamos a proceder a probarla tenemos la plancha al lado la resistencia ajustable tiene que tener un valor de 755 ohmios y en vídeo anterior ya os explico por qué es ese valor y cómo se ajusta a la misma conectaremos la pila y inicialmente no debe encenderse nada pagaremos la luz para que se vean mejor los leds conectamos nuestra plancha y si el termostato y la resistencia de la plancha están ok tal como visteis en un vídeo anterior el circuito debe encenderse se encenderá el led verde vale eso está ok para la prueba de derivación a masa veo que tenemos un pequeño fallo ya que no se enciende el led voy a proceder a buscar cuál es el problema comprobada la placa a ver por qué no se encendía el diodolet rojo lo primero que he comprobado es que el transistor he colocado un BC 557 cuando debería haber colocado un BC 547 esto es una pequeña chuleta que tengo hecha el 47 es un NPN y he colocado un PNP por lo tanto no se enciende el mismo voy a proceder a cambiarlo y volveremos a comprobar el circuito para cambiar el transistor estiramos del mismo según vamos calentando las soldaduras y lo vamos sacando ya podemos este era el mismo echaremos la pila y colocamos el transistor adecuado y se cierran un poquito los agujeros al recalentar lo retocamos ligeramente con el cúter mucho ojo a la hora de manejar los cúters sobre todo los que tienen una punta tan afilada o una hoja tan grande ya que los mismos muchas veces nos dan algunos sustos y más de un corte tenemos el nuevo transistor colocado y procedemos a soldarlo de nuevo con el cútero que y más de un corte en un corte de nuevo y más de un corte este cable se resiste un poco ya está otra vez todo a punto volvemos a conectar la pila, no se debe encender nada plancha, se enciende el led verde y seguimos en las mismas una vez cambiado el transistor como seguía fallando el circuito ya que no encendía el diodo como veis, no siempre las cosas funcionan a la primera muchas veces hay que repetirlas volvemos a comprobar la placa y lo que he observado es que una de las soldaduras se ha soltado en concreto esta de aquí que precisamente es el puente del interruptor voy a proceder a volver a soltar la misma y volveremos a probar el circuito comprobamos ya de paso que todas las demás estén bien ponemos un vistazo y volvemos a probar la plancha enciende el diodo desconnectamos y probaremos el test de derivación a masa a ver si nuestro diodo realmente está funcionando probamos la derivación a masa y vemos que el diodo funciona por lo tanto como no está marcando diodo encendido inicialmente la plancha está en perfectas condiciones no está derivada a masa aquí tenéis el circuito ya lo tenéis en vídeos anteriores y lo tendráis en la página web para tu mismo pero bueno el cometido principal de este vídeo era que vierais como realizar sencilla y fácilmente y con materiales totalmente reciclados una placa de circuito nuevo impreso una PCB como habéis visto se puede realizar muy rápidamente de forma sencilla y con un resultado bastante óptimo al alcance de todo el mundo y de forma prácticamente reciclado completamente espero que os haya gustado el vídeo que sigáis visitando la página web repara tu mismo y que veáis los próximos vídeos donde os enseñaré otras técnicas de cómo hacer placas de circuito impreso también en plástico un saludo y que sigáis visitando la página web repara tu mismo